En camino a una sesión de fotos con eso Se ve muy tranquilo ahorita, pero cuando estamos tomando las fotos, quién sabe, a ver cómo nos va Jack, por favor, pórtate bien ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Ernesto Lutido de Redondo Y bienvenidos al canal de Marihuan Marihuan, no enfocó, enfocame, ahí está Jack, tú eres la estrella del día de hoy, ¿cómo está Jack? Jack Y ahí está Indiana Jones, aparece en la escena ¿Lista para el rincón? Mira ese carro que hermoso Estamos en el Jardín Botánico, los pulmones de Culiacán Así que los invitamos a que se vengan a pasear aquí Así es, pues la verdad es que siempre había querido tomarme fotos con mi perro Y ahorita nos está cuidando la Jackie Jack y Jackie Acudimos al especialista Netillo Redondo para que nos tome las fotos Ya va a dejar su negocio, se va a convertir en fotógrafo para mascotas Y la Jackie ya va a ser la nueva entrenadora de perros Y pues bueno, la verdad ha sido muy difícil No sé cómo la gente logra salir muy, muy bien en las fotos con sus perros La neta es muy difícil Y tienes que estar como que preparado para batallar demasiado Si tu perro es como muy tranquilo, no Pero si es como el Jack Ya, ya va listo Jack, diva ahí Traigo su bulo Como buena mamá Así son las bendiciones Mamá suerte y su mamá no crecen y ya no te quieren Digan adiós, vamos a continuar con esto Estoy aquí de mal tercio La verdad es que yo vine a ver cómo se daban un beso Y ahí vemos a Amar y siendo vintage Ahora haz las poses Margar ¿Eh? Haz las poses Está haciendo mucho calor Está hermoso el clima para una sesión de fotos Estoy bien feliz de estar Y ahí viene Jack Por si no sabían y se sobran igual que yo Y aquí se te ponen muchas fotos Y aquí estoy acá Pues es el Todos los baños de Jardín Ahora lo saben No le gusta ir a fiestas Y lee libros por deporte Quiero que aparezcan Ya casi terminamos por el día de hoy Gracias especiales a Jackie Porque sin ella Esto no podía haber sido Porque fue la niñera número uno de Jack ¿Cómo te lo has pasado Jack? Eso de tomarte video con tu perro Es muy muy difícil Digo este Fotos con tu perro es muy muy difícil Ahorita está tranquilo Porque está cansado Pero si no estuviera así Olvida Quiero que te diga cómo se sienten unos hipsters ahí Ok Entonces según Anetillo Para ser hipster tienes que Tener cara de enojado siempre Hemos terminado por hoy Gracias a Dios El Jack está bien cansado Y yo también Sudada y babeada Pero un consejo Si quieren tomar fotos con su perro O su gato O lo que sea Siempre traigan a varias personas Que los ayuden Porque de verdad es muy difícil Si vienen solos O si vienen nomás dos personas O sea tú y el fotógrafo Así que Recomendación gigantesca Que vengan muchas personas Para que Una agarre al perro Para que la otra te ayude a cargar tus cosas Para que Sean varias cosas por el estilo Así que Esta es mi recomendación Luego daré más yo creo Pero por ahora Esa es Y pues bueno Si tu perro es muy inquieto O el que es Jack Pues Dios te bendiga 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 Gracias.